General de Pilay Uruguay y María Paula Ferreira, Gerenta Comercial de Pilay Uruguay, ya que la empresa triunfó en una premiación internacional llevándose el máximo galardón en la categoría Proyecto Innovador. Lo vemos. Javier, ¿cómo nació y cuál fue el objetivo de crear Metros Cuadrados Pilay? Sí, a ver, el objetivo partió en base a una disconformidad con el mercado inmobiliario, con lo que veíamos, encontrarme que gente al lado mío no podía invertir y que gente también se estaba acostumbrando a convivir con el concepto de deuda. ¿Por qué tengo que comprar y endeudarme? ¿O comprometerme a un compromiso de pago? Y también, ¿por qué tengo que destinar un capital grande, como hoy son 80.000 dólares, en una sola ubicación? ¿Por qué no puedo diversificar? Y también estaba viendo que el mercado estaba acostumbrado a tomar ciertos riesgos. Hoy en la inversión inmobiliaria tradicional tenemos que confiar demasiado en el que está atrás y no hay un control estatal ni una calificación de riesgo. Nosotros dijimos, esto tiene que parar. Entonces decidimos reinventar el modelo de negocio hoy del mercado inmobiliario y que puedas invertir de una forma diferente. Paula, ¿cuál es el diferencial que tienen como propuesta? Bueno, la propuesta de valor justamente de poder adquirir desde medio metro cambia el paradigma de hasta ahora tener un paradigma de que para invertir había que endeudarse, que para invertir había que colocar toda una unidad o tener el capital para disponer de comprar toda una unidad. Con metros cuadrados podés invertir desde medio metro cuadrado, sin deuda. El sistema está regulado por Banco Central del Uruguay y su emisión es en certificados de participación. Por lo tanto, es una inversión libre, sin riesgo y con la posibilidad además de darle seguimiento real y en tiempo real a la inversión a través del sitio metros cuadrados. ¿Y cómo se ha desarrollado este primer año? Bien, este primer año ha sido muy movilizador para todos los que somos PILAI Uruguay porque hemos tenido que repensar todos nuestros procesos para ponernos a la altura de un producto tan innovador a nivel local e internacional. Desde la creación del sitio metros cuadrados en el cual el cliente puede lograr hacer todo el proceso de compra online, como te decía, desde Uruguay o desde cualquier parte del mundo. No solo hacer el proceso de compra, sino darle seguimiento en tiempo real y ver su rentabilidad mes a mes. ¿Qué los motivó a participar en premiaciones y a obtener también reconocimientos? Bueno, a ver, cuando uno está innovando siente en parte que está sobre jarenas movedizas. ¿En qué sentido? Cuando la innovación es demasiado alta vos no tenés confirmación, no tenés a quién ver. Tenés un grado de intuición de lo que vos querés cambiar y lo que pensás que puede funcionar. Una experiencia que en nuestro caso es bastante, ¿no? Llevamos más de 14 años administrando fondos de terceros que en Uruguay, pero sabíamos que necesitábamos que otros nos evalúen, ¿no? Y que nos digan si estábamos por el buen camino. Y eso fue un poco lo que nos animó. Primero a presentarnos en un concurso de innovación organizado por Old Price con la Agencia Nacional de Innovación de Uruguay, ANI, donde obtuvimos el primer finalista, pero lo sorprendente fue que competimos contra todas las industrias.